¡Hola, hola querido humanidad! El día de hoy tenemos un vídeo sobre cómo poder meternos esos ahorros al Gold, a la bóveda de Ethereum con UBI para que entonces podamos aportar en la quema de UBI que se reduzca el suministro y entonces podamos todos tener un token de renta básica universal que sea muchísimo más valioso para todos. Bueno, es muy sencillo, primero necesitamos convertir nuestro ETH en web y esto lo podemos hacer muy fácil en la app de Uniswap, entonces les dejo aquí enlaces a uniswap.org diagonal hashtag diagonal swap y entonces le damos aquí en el segundo botón, seleccionamos web 9 y nos va a quedar así, ponemos la cantidad de ETH que queremos envolver en web. Esto es muy sencillo porque para poder utilizar Ethereum en algunos protocolos de finanzas descentralizadas se insta a envolverlo en web y esa es la manera, por eso es que si ponemos uno nos va a quedar uno, simplemente es una conversión para interoperabilidad. Bueno, entonces le damos en volver, en voltura y nos va a salir aquí una operación, solamente la tenemos que firmar, en este caso le damos confirmar y listo, nos va a convertir el web. Una vez que lo convertimos nos pasamos a la bóveda y aquí en la bóveda democracy.er diagonal hashtag diagonal volt diagonal ubi guion web, les dejo el enlace también en la pantalla y en la descripción. Esta es la bóveda, tenemos tres bóvedas, dos operativas, la de UBI DAI y la de UBI WEF y pronto una con Bitcoin. La de UBI DAI es la primera, estas dos las creó Emiliano Bonazzi, muchísimas gracias Emiliano Genio por haber hecho o haber puesto esta innovación de finanzas descentralizadas en el combate hacia la pobreza, la erradicación de la pobreza. Muchísimas gracias Anticiri por trabajar en la interfaz, que es una interfaz bastante intuitiva y bueno, pues por aquí lo único que tienen que hacer es poner la cantidad de web que van a depositar, le dan a probar. Les va a salir acá un pop-up de Metamask donde les va a decir que Democracy Earths solicita permiso para poder gastar tu web. Esto es normal en cualquier transacción, le dan confirmar y una vez confirmando, le van a poder depositar. Entonces la misma cantidad que ustedes han probado, le dan depositar y les va a salir aquí un pop-up de Metamask. Si yo le doy va a salir un error porque yo no tengo conectada mi Tresor, que es donde tengo la cuenta, pero ustedes si tienen Metamask de manera normal no les va a salir este error, así que no se preocupen. Tampoco se preocupen por la cantidad de gas, esta no es la correcta, es muchísimo menos. Esto simplemente es un error que está marcando por lo mismo, que no tengo conectada mi cuenta. Bueno, entonces lo único que ustedes tienen que checar es que la cantidad que ustedes quieren enviar o depositar es la que aparece aquí más el gas. Entonces, digamos aquí les va a aparecer como 0004 tal vez, entonces aquí tendría que ser 1.0004. Estoy hablando al aire, no sé la cantidad, no recuerdo, pero le dan confirmar y una vez que confirman, entonces va a decir aquí que el depósito fue un éxito. Le dan cerrar y esperan unos 2 minutos y entonces les va a aparecer aquí your assets, tu cantidad de activos y va a decir la cantidad de shares o de acciones correspondientes al web que no depositó. Si tú depositas un F o un web, tendrás un share y así consecutivamente. ¿Por qué acciones? Porque tú puedes retirar en cualquier momento la cantidad que hayas puesto y esto es importante para decirte que tienes soberanía total sobre tus depósitos. Piensa el baúl como una cuenta de ahorros del banco, pero en vez de que tu cuenta de ahorros tengas que ir al banco, tengas que utilizar como una aplicación, estás utilizando esta interfaz. Y en vez de que el banco simplemente te esté dando un rendimiento inferior a la inflación, como normalmente pasa, aquí te está dando un rendimiento que es totalmente competitivo porque la estrategia financiera con la que está montada esta está constantemente buscando el mejor retorno para ti. Y este retorno se divide en dos. Una parte va para ti como inversionista o ahorrador, que es como una cuenta de ahorros, como digo. Y la otra parte va para comprar UBI y para quemarlo. Y esto nos beneficia a todos en doble sentido. Primero, tú te estás dando un rendimiento por poner el dinero aquí. Y segundo, está permitiendo que este UBI que todos tenemos de renta básica universal crezca en valor porque se reduce la cantidad de suministro que hay de UBI. Y entonces tiende el precio a subir. Y esto es fenomenal. Bueno, ahora, aquí pueden ver como una persona puso .43 WEF y entonces obtuvo .43 SHARES. Si tú quieres retirar, lo puedes hacer aquí en Withdraw y te vas a firmar una transacción y listo, vas a poder retirar en cualquier momento. Aquí hay una persona que ya lo hizo. Esta persona puso .15. Bueno, ajá, puso .15 aquí y retiró .15 después. Se ve que estaba haciendo alguna prueba. Y las demás personas han depositado, que como pueden ver, uno o dos SHARES y no los han retirado. Que bueno, muchísimas gracias a estas personas que están ahorrando en Ethereum, en la red de Ethereum con el token WEF y están permitiendo que nuestro UBI sube. Aquí la recomendación es de que si tienes recursos en alguna moneda, pues compres el ETH, lo conviertas, como ya vimos por acá, y entonces lo deposites. Porque tienes un doble ganancia con que el ETH tienda también a subir de valor con todas las innovaciones o las actualizaciones que están haciendo el protocolo. Donde Ethereum va a pasar de ser una moneda inflacionaria a ser una moneda deflacionaria y esto nos conviene a todos en el largo plazo. Bueno, pues esto es todo. Ahora también lo que les quiero decir es que esta es una innovación que salió de la comunidad y ahora lo tenemos acceso todos, beneficio para todos. Pero también tú puedes contribuir de las maneras que te imagines. No necesitas ser un desarrollador para hacerlo. Si tú tienes, por ejemplo, un perfil de comunicador o eres reportero o te gusta el marketing o le sabes a las redes sociales o tienes contactos o sabes recaudar fondos o sabes desarrollar proyectos o sabes diseñar, lo que tú sepas ayuda. Y esto es importante. Necesitamos que más gente se una, que más gente contribuya para que podamos diseñar productos y servicios que nos beneficien a todos. En Discord estamos teniendo ya reuniones, llamadas para poder presentar el progreso que la misma comunidad está teniendo. Este miércoles 4 de agosto les invito a que participen en Discord que vamos a tener la llamada con Zenga, que es un argentino que vive en Australia y que implementó los prototipos que Robote y Justin Callan estuvieron pensando sobre cómo mejorar la interfaz. Entonces, si quieres saber cómo se está mejorando la interfaz, ven este miércoles 4 de agosto a las 8 de la mañana, hora de Buenos Aires a Discord y vamos a tener una llamada directamente con Zenga y ahí vas a poder conocer sobre qué se está haciendo y vas a poder decir también cómo contribuir. Vas a poder directamente tener tu opinión al respecto y si tienes otras maneras de contribuir también ven, no ese elemento tienes que venir a las 8 de la mañana, a la hora que quieras, por Telegram o por Discord, contáctanos y dinos. Yo soy mercadólogo y puedo contribuir de esta manera o yo tengo estas ideas y creo que se pueden hacer. Lo que necesitamos es simplemente que tengas las ganas de contribuir y que digas específicamente en qué te gustaría contribuir y juntos lo podemos hacer. Entonces, esa es mi invitación, pongan su dinero aquí, vengan y contribuyan y hagamos de Proof of Humanity un éxito. Gracias a todos, que tengan bonita tarde.